Hola a todos y bienvenidos a Mírias de Batman AC En este video empezaremos a resolver todos los trofeos que se encuentran en el área de Amusement Mile Posiblemente necesitaremos varios videos para solucionar todos los trofeos que se encuentran en esta área He elegido empezar por un trofeo que se encuentra en la parte de abajo Estoy aquí cerca, bueno justo enfrente del edificio de policía de Ciudad Gótica Y vamos a ir a la parte de abajo del puente que está destruido Y vamos a pasar a esta zona donde encontramos un trofeo Ok, si nos fijamos en esta parte hay unas interrogaciones con su respectivo interruptor Si nos paramos sobre esta marca vemos que se activan Estos interruptores tienen una serie de temporizadores Y debemos poder desactivar todas tres en el tiempo que nos dan Resulta que hay que resolverlo con un Batman manejado por control remoto Pero hay que hacerlo lo más rápido posible Primero les recomiendo que traten de utilizar el Batman para desactivar la primera interrogación Luego la segunda y la última podremos hacerlo con un Batman rápido Intentemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí hemos podido configurar el desactivar este trofeo Dicho trofeo corresponde a esta ubicación. Vayamos a esta ubicación. Aquí podemos ver el trofeo justo en la mesa. Tenemos una consola que asegura estas barras y no podemos alcanzarla. Entonces para solucionar esto vamos a posicionarnos aquí justo en la parte de atrás. ¿Desde donde podremos acceder a la consola? No. 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 Y ese trofeo corresponde a esta casilla. Vemos un trofeo justo aquí y lo vamos a acceder muy fácilmente por debajo de este hueco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, aquí tenemos un trofeo justo aquí debajo. Esto lo tomamos con la batigarra, el cual corresponde a esta casilla. Para resolver este trofeo debemos tratar de ser un poco hábiles. Debemos llegar planeando por debajo. Justo debajo de este, veamos si podemos mostrarlo mejor, debajo hay una interrogación. Justo después de tocar la interrogación hay que empujarse contra la pared y rápidamente utilizar el gancho en la parte de atrás de la interrogación para acceder a la misma. Bueno, entonces hagamos el intento. ¡Vamos! 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 Tomamos el trofeo. Y este corresponde a esta ubicación me parece. Bueno, continuemos escogiendo otra ubicación en el mapa. Ok, este trofeo es muy interesante. Si nos fijamos, la trampa está cerrada. Si nos ponemos sobre esta interrogación se activan los interruptores de abajo. Y si nos retiramos, se desactivan. Entonces lo que hay que hacer primero es utilizar un témpano de hielo para ir a la parte de abajo y esparcir un poco de gel explosivo. Nos vamos a apoyar con la batigarra para llegar hacia la pared. ¡Vamos! 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 Ok, ya hemos esparcido el gel, nos subimos nuevamente a donde está la interrogación. La activamos y vemos que ya esparcido el gel podemos simplemente detonarlo y se abrirá la trampa. Tomamos el trofeo, el cual corresponde a esta ubicación. En esta ubicación del mapa donde me encuentro ahora mismo se encuentra otro trofeo más. Si utilizamos la visión de detective podemos notarlo fácilmente. Utilizamos un poco de gel explosivo y tomamos el trofeo. Bueno, en esta parte tenemos otro trofeo pendiente, el cual se encuentra justo aquí debajo. Entonces para poder verlo mejor necesitamos utilizar un témpano de hielo. Vemos que hay un arma que está guardando el trofeo. Fácilmente la desactivamos con un disruptor y luego utilizando el témpano vamos a llegar a donde está el trofeo. ¡Hasta la desactivamos! Las personas en un estómago. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! En esta ubicación tenemos un trofeo, el cual se abre y se cierra, o su trampa se abre y se cierra dependiendo de esta interrogación. Fácilmente lo tomamos con la batigarra. Aquí también vemos una estructura débil, podemos entrar por ahí y tomar fácilmente un trofeo más. ¡Suscríbete al canal! En esta ubicación tenemos otro trofeo más. Ok, esta trampa se abre dependiendo del color de la interrogación. Si nos paramos sobre ella, cuando esté en color verde, se abrirá la trampa y podemos acceder al trofeo. Aquí tenemos el siguiente trofeo. ¡No! ¡No! Vamos a la siguiente ubicación, la cual acabo de marcar en el mapa. Es un trofeo muy fácil. Aquí la trampa se abre cuando pasamos caminando sobre las tres interrogaciones. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí tenemos 3 interrogaciones arriba y 3 interrogaciones abajo Para solucionarlo debemos primero utilizar un poco de gel explosivo aquí Bueno, esparcir el gel explosivo sobre las tres interrogaciones que están en la parte de abajo Luego nos vamos a la parte de arriba y vamos a hacer una combinación de batallanes rápidos con gel explosivo Entonces vamos a mandar tres batallanes rápidos para destruir los interruptores de arriba Y rápidamente vamos a cambiar y vamos a detonar el gel explosivo abajo ¡Suscríbete! Ok, aquí estamos frente a los casinos y en la parte de abajo vamos a encontrar otro trofeo Si utilizamos la visión de detective lo podremos ver al fondo Y lo podemos solucionar fácilmente si nos vamos aquí a la interrogación Seleccionamos nuestro lanzador de línea Y lo utilizamos para destruir estas paredes ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Batman! ¡This ain't over! ¡No way! ¡Gracias! Ok, en esta ubicación tenemos... ...una interrogación aquí, una interrogación aquí y otra que no vemos pero que se encuentra en realidad ahí. Entonces debemos caer en ese orden para activar la trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también otro trofeo. Si seguimos esta línea, esta reja, podemos utilizar el lanzador de línea para activar un motor eléctrico en la parte de abajo. Y luego simplemente tomar el trofeo. Aquí hemos activado el caminar sobre el cable, el cual es una actualización del lanzador de línea. Intentemos de nuevo. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un sistema de ventilación Que está conectado a unos interruptores En realidad son dos interruptores Y esos interruptores controlan este trofeo Vamos a utilizar un batran por control remoto Para desactivar ambos interruptores No importa el orden 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 Ok, justo en esta ubicación Tenemos otro trofeo El cual corresponde a esta ubicación en el mapa Aquí tenemos una serie de interrogaciones Que si las pisamos Se cierra o se abre la trampa O simplemente no nos deja pasar Entonces lo que hay que hacer es Hay dos formas de solucionarlo Una forma es venir más o menos desde aquí Ok, una forma de solucionarlo es venir desde aquí volando y planeando entrar por la parte de arriba Pasar las interrogación Pasar las interrogaciones y simplemente tomar el trofeo Pero hay otra forma más, me parece más sencilla Es simplemente utilizar el lanzador de línea Desde aquí, pero hay que ubicarlo muy cuidadosamente Hay que ubicarlo muy cuidadosamente Y ya que ubicarlo muy cuidadosamente Y ya que ya está No importa el orden No importa el orden El tornador de línea Frecés Es Bartolomia Subtítulos Fíjale Há Poder 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 Adiós Poder 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, tenemos otro trofeo en la parte de abajo de este techo podemos acceder a él con un pémpano ok, aquí tenemos una consola que podemos saquear con nuestro secuencial criptográfico ¡Gracias! 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 Ok, aquí tenemos otro trofeo debemos utilizar las interrogaciones en una secuencia específica me parece que la primera es esta ahora utilizaremos esta torre para activar las demás ¡Gracias! 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 Ok, con esto hemos terminado la primera parte de los trofeos que se encuentran en Amusement Mile tenemos el mapa de trofeos todavía tenemos algunos trofeos por recoger espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video